hola gente creativa bienvenidos al canal espero que estén todos muy bien soy danay y les invito a acompañarme en el vídeo de hoy como habéis visto al inicio hoy voy a mostrar cómo hago para sacar partido a los sellos una forma muy sencilla es mezclar impresiones y hacer una composición así puedo personalizar y representar temáticas cuando necesito hacer un proyecto con un tema en específico por ejemplo en este proyecto tenía que representar crecimiento personal y lo hice mezclando la impresión de un sello de rostro con sellos de mariposas círculos estrellas otros sellos de fondo y finalmente con el sentimiento frase se le da un cierre a la temática que se desea representar voy a mostrar qué sellos utilizó para hacer estas composiciones o conjuntos de sellos los sellos de toda la vida los básicos los de abecedarios números hojas flores estos que son de fondo con números mayas craquelado los sellos de notas musicales que son un básico estos de texto los de rostros y también son útiles pequeños sellos que vienen con otros que tienen llaves corazones engranajes pájaros ramas en fin que todos los sellos que tenemos por casa son útiles para hacer conjuntos o composiciones de sellos me pongo ya manos a la obra comienzo mostrando una forma muy sencilla de hacer estas composiciones voy a usar un cuadro de estampar porque me permite repetir la impresión si alguna no sale bien por supuesto también se puede hacer utilizando el bloque de metacrilato en las siguientes pruebas lo haré de esta otra forma comenzaré con una figura principal la del rostro y luego voy a rodearla de sellos pequeños así voy formando la composición voy a utilizar la tinta archival jet black es la recomendada cuando vamos a hacer mix media y trabajar con medios al agua quiero mostrar todo el proceso por eso voy a acelerar un poco el vídeo ya sabéis que si quieren verlo más despacio en la barra que hay debajo a la derecha verán un pequeño engranaje dando clic ahí se abrirán diferentes opciones una de ellas es velocidad y ahí pueden elegir si desean ver el vídeo más rápido o más despacio eso sí no olviden quitar el volumen a y y y a 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 Gracias por ver el video. 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 Seguro que están pensando, vaya faena que lleva esto. Si pueden poner debajo de la hoja un pedazo de goma eva, Juan, de algo que sea blandito, mejor, para que absorba la impresión y se marquen todos los detalles. A continuación lo que voy a hacer es cubrir la figura. A esto le llaman enmascarar, tapar. Una vez está cubierta la figura principal, comienzo a poner sellos sobre ella. Y todas las impresiones que haga sobre el sello ya enmascarado van a dar la impresión de que están por detrás. Seguidamente continuaré tapando las impresiones que haga así una y otra vez hasta formar la composición. Solo queda dejarse llevar. Solo queda dejarse llevar e ir formando un conjunto de sellos y si quieres que la figura que ya está estampada o impresa quede limpia, que no tenga nada encima, simplemente enmascararla, taparla. Si no te importa que tengas sobre ella un sello estampado, pues no se enmascara. Y así poco a poco se va formando la composición o conjunto de sellos. Y así el principio. Y así el principio. La otra cosa. Y así se va formando la impressedión. Tienes la skeptical. Hoy empieza un minuto. Astero y el precio. como ven dejo para el final los sellos que son más delicados que tienen figuras más pequeñitas como este sello de letras también puede ser un sello de topitos de bolitas de maya de cuadrados craquelado líneas imitación madera y ahora comienzo a levantar todas las figuras y este es el resultado como ven parece un sello de fondo ahora continúo aquí en el centro si se preguntan que estoy utilizando para fijar la figura sobre la hoja lo que uso es cinta de pintor hago un rollito un rulito lo pego en la figura que está recortada y luego se queda sobre la hoja cuando se levanta no estropea la impresión del sello o la estampación del sello y 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 para hacer la última prueba del vídeo de hoy elegido estos sellos comenzaré con un sello de rostro como figura principal por eso voy a estamparla al inicio luego la voy a enmascarar y seguidamente pondré el resto de sellos que serán flores hojas insectos y sellos de fondo y 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 ha quedado muy bonita la figura esta es una forma de sacar partido a los sellos solo hay que dedicar un poco de tiempo a recortar impresiones de sellos y tenerlas guardadas para cuando nos haga falta hacer un montaje con sellos y tener un fondo personalizado próximamente estaré coloreando esta página me gustaría hacerla con colores otoñales aunque ven que ahora estoy poniendo muchísimas impresiones de sellos luego con el gesto las pinturas todo lo que se hace en mix media no se verá ni la mitad así ha quedado el montaje de los sellos la composición de estos sellos como ven es un modo de sacar partido ya sea de la primera forma sin hacer enmascarado o de esta otra enmascarando las impresiones de los sellos espero que este vídeo sea útil y os animéis a crear fondos conjuntos de sellos personalizados aquí tengo otra que he hecho con el mismo rostro y otros sellos alrededor si os ha gustado el vídeo regalenme un dedito arriba compartan con gente creativa para que el vídeo llegue a más gente si no lo has hecho te invito a suscribirte al canal y activa la campanita para que te avisen cuando suba nuevos vídeos eso es todo por hoy muchas gracias por haberme acompañado hasta el final por apoyarme en esta aventura creativa este es el canal de anay de manualidades y otras cosas un espacio para crear y compartir ideas me despido con ilusión de que pronto volvamos a encontrarnos chao y y y y y y y y y Gracias por ver el video